Yo te digo que en Palmeiras hoy están con la santena prendida porque viene un cuco para la historia de Palmeiras. Los brasileños siguen metiendo equipos en semifinales y la hegemonía de ellos termina siendo absoluta. No sé si es una coincidencia solamente o el reflejo de lo que es una liga, el poderío que tiene. El Corinthians peleando el descenso, semifinalista en el Brasileirao, semifinalista en la Sudamericana. El Inter a cuatro puntos del descenso en el Brasileirao, semifinalista en la Copa Libertadores. ¡Vamos! Porque viene un cuco para la historia de Palmeiras. ¿Qué enseñanza le deja a Boca el partido de ida con Racing pensando en Palmeiras? Que no puede desaprovechar la chance de local. ¿Qué tiene que hacer Almirón? Definición, practicar definición. No, no, no. Son partidos. Son desopartidos. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Si ustedes piensan que los partidos de Copa van a ser 3-0 de locales, después vemos qué pasa, no. Pero los detalles son todos. Exacto, exacto. Una pelota parada como esta que estamos viendo, a lo mejor se abría el partido y usted lo puede abrir. Son dos cuadras. Un mal paso. ¿Sabes, democrita? Son dos cuadras y basta. ¿Dónde define Dani? ¿Dónde se define? Está Pablo. Bueno, ¿ves? Eso es lo que decía recién Fede. Hay un mes. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Cuánto se juega? La semana del 27 de septiembre de la ida en Cancha de Boca. 27 de septiembre de la ida, Utiere. Es favorable al que fue a primero local. Si sacás un buen resultado y le das la responsabilidad de otro equipo, agarraste. ¿Sabés por qué es muy bueno para Boca que falte un mes? Porque Boca está todavía en proceso de armado y Palmeiras ya es un equipo. Hasta el 0-0 le sirve. Ganando 1-0, Boca le va bien. Hasta el 0-0 le sirve. Claro. Porque ya lo demostró. Recupera Barco. Recupera Barco. Recupera Barco que es muy positivo. Sí, claro. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estábamos comentando acá de la jornada en que pasa a veces el fútbol es muy injusto porque Estudiantes de la Plata le dio un toque, le dio un baile, le pegó entre definición a penales y lo que pasó en los 90 minutos seis veces al palo y quedó eliminado frente a Corinthians. Así es, ¿el fútbol? ¿Cómo te va, Pato? Bien. ¿Estás molesto por lo que pasa? Es que yo hacía mucho tiempo que no veía un partido tan unilateral, sobre todo tratándose de un equipo grande brasileño y estudiante. Uno dice, bueno, el segundo tiempo se va a caer físicamente, no se cayó. No, fue increíble. De ser un partidón. Injusto, pero bueno, el fútbol tiene estos resultados, los brasileños siguen metiendo equipos en semifinales y la hegemonía de ellos termina siendo absoluta. Y el Inter de Porto Alegre en Copa Libertadores ya está en semifinales con Charles Arangui, buena figura hoy día en la victoria sobre el Bolívar. Sí. Buen equipo el Inter. Sí, el Inter que le pone todas las fichas a la Copa porque el brasileño no está pasando por un buen momento, no había tenido buenos resultados de la llegada del Chacho Caudet, pero en Copa es un buen equipo, tiene buenos jugadores, jugadores de jerarquía, un equipo pesado, le jugó a River igual, igual. Lleva diez partidos dirigiendo Caudet, Caudet ha ganado apenas tres, pero están semifinales de Copa Libertadores. Tu candidato, Diego Ligarola, ¿cómo estás? Mi candidato, sí, es que yo le presté atención cuando jugó contra River, que era un partido bien complejo para ambos y me sorprendió, me sorprendió el nivel de jugadores, la forma que se paró en la cancha. Bueno, el Chacho Caudet tiene esa característica de buen juego, de tener buenos equipos y que son equipos audaces y cuando encuentra efectivamente estos jugadores que lo interpretan bien, se hacen equipos complicados. Yo no sé si es una coincidencia solamente o el reflejo de lo que es una liga, el poderío que tiene. El Corinthians peleando el descenso, semifinalista en el Brasileirao, semifinalista en la Sudamericana. El Inter a cuatro puntos del descenso en el Brasileirao, semifinalista en la Copa Libertadores. Bueno, mi convocado, una cosa, yo concordo con los argentinos. Ainda bien para ellos que el jugó es solo de aquí a un mes entre Palmeiras y Boca Juniors. Porque yo creo que si fuera a la Copa Juniors, la la Bomboneira. El jugó es solo de la Copa Libertadores. Pero es difícil imaginar un Palmeiras perdiendo, ¿no? Es difícil imaginar un gol, por ejemplo, la la Bomboneira. Es difícil imaginar ese time de Palmeiras se desesperando y llevando el segundo, el tercer gol. Es complicado imaginar eso. Y si el Boca Juniors hiciera como hacía en el pasado, de intentar hacer aquella presión, de salir para encima del time adversario en la Bomboneira. ¿Qué que usted cree? Yo creo que Abel Ferreira va a estar muy contento, muy feliz, ¿no? Si el Boca se lanzara contra el Palmeiras. A no ser que suceda una catástrofe para, de aquí a un mes, el Palmeiras no ir bien en el juego en Argentina contra el Boca Juniors. ¿Cuál es su opinión? Y también, ¿no? Ellos a veces analizan que los clubes brasileños revezan jugadores, colocan jugadores reservas para disputar algunos juegos do Brasileirão, no caso do Internacional. Acabou caindo na tabela, ¿no? Y está, sí, en la semifinal de Libertadores. Tem chances que va encarar o Flusão, con certeza, ¿no? Entonces, es lo que esperamos. Una final brasileira, nuevamente. Palmeiras, para ser una final brasileira, Palmeiras tiene que pasar del Boca, ¿no? Y después Inter o Fluminense, Fluminense, que ainda joga contra o Olímpia do Paraguay para carimbar a sua classificação. Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal para você também concorrer àquela camisa que a gente mostrou lá na live. Se você não acompanhou a live, vai lá no Ao Vivo, acompanha a nossa live também aqui no Seleção do Mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.